Asunción Florido 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 Y el hermoso más sería, amor y vos otro empeño, si el cariño que me diste fue ajeno a votar. Más creíste en las promesas, le hizo un fiera de arribeño, que yo y te seré lleno a mi acámara en votar. Tú no eres un emolejo y más que solo la pintura, a mi catapa y poquía ni vea hierro y sangar. Pa' pegado a mi guitarra viviré toda la vida, relatando tus falsías se moja narera. Música 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 Llegó la maldita oja Música Música Oh, mi bella apasionada, algún día me mando a mí, si esta causa de pagarle, se pura de ir a esa. Hace a mano a no a esa sufrida y comparte, en actuar no hay pa' aves ella sin esperanza. Hace a mano a no a esa sufrida y comparte, la madre por el cielo, es mi único consuelo, lucero de ti. Upe a gana y nena, consuelo mía es carro, sea herandera y juzgada, tan triste me hice coela. No es que más se apelar, amo a mi mala muerte, todavía por mi mala suerte, se mojerá a mi rey. Ni mi chico, la ambla suí, me clorice la juzgada, solo consuelo a yugúa, la río no puedo creer. Como recuerdo a ella, siquiera se pura de ir a, tobe na tolle coa, sin nernere que no sé. Que serán de la juzgada, la juzgada más en la sufrida, valió mi flor de espiamada, a juzgada más se cama a mí. Recarto de Imaico, en el oscuro silencio, oigo y pesentimiento, sello vuelva a secambar. Ay, por canterero día, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajá, sapa, merece. Romoñe, eva, borí, nos exalpe, mi bebé, añanglu, y seré joven, y pa' que estante voy. Dezaga, dulce, ajogí, ajá, sara, amorecó, a ruta, valla, rejó, sin consuelo, se halló fin. Vendela, dañá, popé, buru, cuchá, botellera, isá, a serán, a cumita, isá, merece, ama, y asé. O seré, seré, saé, ajé, xá, bonde, desprecio, a ser, con tanto aprecio, lo moñe, en el, a ser, o té. O seré, se campare, sayachá, y mi lucero desperdí, de poca y peina, morí, se haga, se recogeré. El moito, yo veré, tacabe, nacerá y juino, marático en este mundo, derecha, el teatro de sederé. Tu papas le pica, la campanita de bronce, un pepe, sea la virgen, añe, supa, añe, bobe, y supe ayer, bre, con devoción y firmeza, amanda, sagrada, promesa, sea el ruta, amanda, ve. Pecea, hay cruzajara, hipotermas, de las rosas, o de las mariposas, o anunciase alegría. Pecea, hay cruzajara, y en medio del bello día, arecó, vine la suerte, antes se ha cogido la muerte, pero que tú, posee canvá. y en medio del bello día, sea amigo fuera delريja y botán, te ven a atender, sea setero o valer, Música 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 Música